Bien, se viene un gran momento, tenemos que saber sobre los 12 signos, todo lo que va a pasar en este abril. ¿Pueden creer que estamos en abril? Tremendo, sí. ¿Pueden creer que es 8 de abril hoy? Bueno, la Lupe Trela del espacio holístico Hasna nos deja estas predicciones, posibilidades, y lo presentamos de esta manera. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Bueno, hoy les vengo a contar cuáles son las posibilidades y tentativas de los 12 signos zodiacales a partir del día de hoy. A ver, ¿de qué manera vamos a finalizar el mes? Por favor, la Lu. Por favor. Bueno, vamos con el primer signo, el signo de Aries. Aries va a estar transitando por momentos un tanto tensos, trabados, donde todo le cueste el doble. Va a haber decisiones que va a tener que tomar y que lo tiene que hacer con tranquilidad para poder saber de qué manera manejarse. Por favor. Tauro va a finalizar el mes de muy buena manera, va a estar súper, súper emprendedor, muy estable, lo que sí va a estar flojo de ideas claras, va a estar un tanto confuso, así que para cualquier situación que se le vaya a presentar, es recomendable que actúe con más compromiso y responsabilidad. Bien, bien. Géminis. Géminis va a estar transitando por muchos cambios bruscos que requieran grandes transformaciones. Es necesario que se organice y se ordene más. Lo veo bastante despelotado, así que es importante que se ordene. Por favor. Y también, por un lado eso, y por otro lado que siga a su intuición, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Puede haber cambios en el sector laboral o en otros sectores de sus aspectos de su vida, de sus casas. Bueno. Cáncer también, como Aries, podría transitar por momentos donde todo esté trabado, donde todo cueste el doble, donde las cosas quizás no le salan como él quiere, así que debe tratar de tomárselo con calma, porque puede pasar momentos difíciles. Y también, al igual que Aries, es recomendable que trate de actuar con más responsabilidad. Leo. Leo tiene posibilidad de viaje, de mudanza, de traslados de un lugar al otro. Hay estabilidad, posibilidad de conocer a alguna persona en esos trayectos. En general, lo va a terminar de muy buena manera el mes. Ojo, igual con las mujeres con las infecciones urinarias o todo lo que tiene que ver con el aparato ulo reproductor, es recomendarse hacerse chequeos con el ginecólogo siempre y no dejar eso a un lado e ir. Bueno, bueno, bueno. Virgo. Virgo puede sufrir diferentes inestabilidades emocionales, muchos altibajos donde de repente se siente bien, de repente se siente mal. Así que va a estar así, como con muchas higas y vueltas, muy confuso y con muchas inseguridades y miedos que lo van a estar rodeando. Va a tener que tomar decisiones también, así que tiene que estar lo más seguro posible dentro de la medida en que se pueda. Bueno, bueno. Bueno, el IRE va a estar bastante confundido con respecto a lo que quiere hacer en relación a lo social. Por momentos va a querer estar súper aislado y con una actitud un tanto ermitaña y por otro lado va a querer estar perteneciendo a grupos sociales. Entonces es posible que esté confundido con lo que realmente quiera hacer. Es recomendable que siga su intuición y que tenga más paciencia y perseverancia hasta finalizar este mes. Seguir el corazón. Siempre. Siempre. Bueno, a Scorpio le va a ir muy bien en este mes al finalizarlo. Sí. Lo va a finalizar de muy buena manera. A Scorpio lo veo yendo y viniendo de un lado al otro con mucho movimiento, haciendo un montón de cosas y va a estar muy activo. Y va a ser un muy buen mes para dedicarse a lo social y a todo lo que tenga que ver con el arte y la creatividad. Gracias, Lalu. Me encanta. Sagitario va a finalizar el mes de muy buena manera con las ideas muy claras y súper organizado. Así que va a ser un excelente mes para él. Y Capricornio va a estar transitando por muchos cambios. Hay cambios en su vida que lo van a hacer cambiar y moverse de diferentes lugares. Puede que deje un trabajo y empiece otro nuevo. Puede que deje o se reciba o cierre un ciclo de algo y comience un nuevo ciclo, una nueva apertura. Acuario. Pero Acuario va a tener que estar tomando también decisiones. Se ve que hay muchas decisiones que van a tener que estar tomando en este mes varios signos. Por favor. También es recomendable para Acuario hacerse un chequeo ginecológico. Así que eso en general, pero le va a ir muy bien a Acuario. Y por último, Pisces, que también ha sido su mes. Así que feliz cumpleaños a todos los piscianos que cumplieron a lo largo de este mes. Feliz cumpleaños. Pisces va a estar transitando por altibajos emocionales, posiblemente relacionado a lo familiar. Puede que haya situaciones que cuesten un poco o que sienta que está todo trabajado con la familia, quisiera que esté la familia más unida. Y eso puede hacer que, de alguna manera, esto le ocasione a Pisces altibajos emocionales. Pero con respecto a lo demás, va a estar muy bien a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel académico. Así que va a finalizar el mes de muy buena manera. Y el consejo que le dan las cartas es que actúe con más paciencia y perseverancia. Bien, ¿qué más tenemos? Y bueno, para finalizar, ahora les voy a tirar a ustedes un consejito de las cartas, a ver qué les dice para todos lo que están ahí escuchándome en la radio, tanto para quienes están... Me pongo nerviosa. Hay parte del equipo como para los oyentes que nos están escuchando. Para, sí. El operador también, ¿eh? Mezcle, mezcle, mezcle bien. Por favor. Porque no quiero que nos haga cualquier cosa. Bueno, lo que me sale acá es que es recomendable que todas las ideas que tengan en mente, todo lo que quieran proyectar o los objetivos que quieran poner en marcha, es importante que los escriban en un cuaderno. Es decir, es importante que clarifiquen sus ideas para que esto se concrete en un futuro, porque también los ayuda de alguna u otra manera a poder enfocar y visualizar su objetivo. Así que los invito a que agarren un cuadernito, que se pongan unos ítems y que escriban todo lo que ustedes tengan planeado, ¿sí? Para que eso les ayude a visualizar mejor y a clarificar mejor las ideas en su cabeza. Porque los veo ahí un tanto confusos con lo que quieren, como que quieren todo. Y bueno, todo no puede ser. Vayamos de a poquito. De a un proyecto, de a dos, de a tres, así, uno y uno, ¿sí? Bueno. Así que, bueno, escriban y todo lo que tengan en mente lo redactan para que sea todo mucho más claro. Perfecto. Después también, como les salieron el resto de los signos, que obviamente debe haber signos ahí de Aries, de cáncer, escuchándonos. Recuerden actuar con compromiso y responsabilidad y eso también tiene que ver con esto, con escribir todo lo que tengan en mente para después llevarlo al cabo y materializarlo. Así que, bueno, hasta acá las tentativas y posibilidades de los 12 signos zodiacales. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Los invito a seguirme a mi página personal, Lau Petrela, con doble U, o a la página del Espacio, Espacio Elístico Hashna, o me mandan un WhatsApp al 1169583433. Gracias, Lalu. Les mando un abrazo grande y, bueno, estamos en contacto. Siempre. Gracias. Besotes. Chau, chau. Chau, chau. En tránsito. Transformación colectiva.